Buenos días, muchísimas gracias por vuestra presencia. Hoy toca la presentación de Eri Tavares, que como sabéis procede del fútbol club Famalicao, en calidad de cedido por una temporada. Queremos agradecer al propio Famalicao la predisposición que han tenido para la cesión del jugador y, evidentemente, agradecerle también a Eri, el que no haya dudado ni un instante en incorporarse a nuestro proyecto. Así que, sin más, os dejo para que le preguntéis. Aprovechando que estás aquí, Tomás, ¿qué es lo que destacas de Eri? Bueno, Eri es un jugador que nos va a aportar profundidad, desborde y es un jugador que también tiene facilidad de definición. Es verdad que en las últimas dos temporadas ha bajado poco el nivel en ese sentido, pero siempre ha sido un jugador que ha visto puerta, tiene bastante facilidad y esperemos que recupere ese olfato de goleador. Maneja muy bien los dos pies, tiene capacidad para centrar, para manejar ambos pies y es una oloridad muy importante en los jugadores. De hecho, se puede adaptar perfectamente a ambas bandas. Bueno, Eri, buenos días. ¿Y por qué decides venir a lo que decía Tomás? ¿Por qué tienes tan claro que quieres venir a La Ponferradina? Primero, buenas, voy a intentar hablar un poquito español. De momento bien. Mi decisión fue porque me gustó mucho del proyecto. Es muy claro, es un equipo que me gusta jugar con el balón y también porque el entrenador es portugués, pero va a ser un poquito más fácil mi adaptación con el equipo, con el país y con la estructura. Es lo que te iba a preguntar. ¿Qué parte de culpa tiene José Gómez? Tiene una gran culpa porque me he contactado a hablar conmigo y fiquei muy contento y por eso también quise venir para aquí porque es un gran club y tiene un gran proyecto para la temporada. Bueno, ya tuviste tus primeros minutos el último día. Es cierto que no acompañó el resultado, pero ¿qué sensaciones tuviste? Fique muy encantado con la afición. Un estadio muy completo. La liga es una liga muy competitiva y los jugadores son muy buenos con mucha técnica y pienso que va a ser una buena temporada, no solo para mí, sino para todo el equipo. Tomás, que venías un poquito también a dar tu mejor versión, ¿no? Quizás la ha visto el filial del Benfica más que Famalicao, ¿no? Hay que llegar a esa situación, ¿no? Con el Benfica estuviste mejor. Buscar ese nivel para ti, Tabarés. Sí, cuando estaba en Benfica, Benfica y Murerenza han sido, yo pienso, mi mejor altura. Pero después he tenido algunas lesiones que me han quedado un poco. Ahora yo quiero poder jugar con Ferradina y también mejorar mis cualidades y volver a ganar alegría de jugar. Dicen que manejar las dos piernas, pero a ti te gusta jugar por derecha entrando con pierna izquierda, ¿no? ¿Cómo te gusta jugar a ti? Lo empecé a jugar en la derecha. También ya jugué en el delantero y en la izquierda, pero donde puedo jugar yo voy a intentar ser mi mejor. Y ya es una curiosidad, ¿cómo te llaman en el vestuario? Porque tenemos a Eric, tenemos a Eric, tenemos a Derek. ¿Cómo te llaman en el vestuario? La verdad que los primeros días han sido muy confuso. Yo cuento a Eric, a Derek y... ¿Qué pasa? Ahora intento ficar un poquito más atento y perceber que están llamando. Y ahora me llamo Eric. Es mi pequeño nombre. Pero creo que Eric está bien. Voy a conseguir comprender todo. Berto. Berto no, porque Berto no, yo prefiero Eric. No, yo no estoy en el vestuario. Gracias por ver el video.